No me oigo, Gipro, casi. Aquí, donde no se duerme. Gipro, ¿qué te sabe? Ahora sí se oye bien, Biblio. Era un falso contacto. Que no se dañe la carne. Quita eso. Ajá. Nueva York tiene corriente y mis tenis son de goma. Estamos afuera aquí en la Talvia. Cero joke, bro, Dal. Aquí no se relaja, no se juegue la faja. Mejor te queda quieta, encondito, allá en la casa. Socio que es lo que pasa, bájate de esa nasa. Ustedes son muy puros, pero es que yo soy grasa. Yo he lobeja mansa, salúdame al masa. Que el verde me lo traiga, que guata frente a la casa. Un coro pa' un blum, blum. Por eso en real on down, down. Me enjuago en el espejo, haciendo rima con Scope. Crudo sueno, guau, guau. Guida, no lo atopao. Te imaginas cuando el disco terminao, ya te he mezclao. Trae un sonido on there, ya tú me conoces. No me digas no sé, te está haciendo lo sé. Que mi nota burn yet, can you feel it? Oh, yes. Let it go, express, 911 expert. Yo no me apago, soy como la nevera. Yo se lo dije que no iba a parar. Yo no me apago, soy como una nevera. Yo te lo dije que no iba a parar, na. Yo no me apago, soy como la nevera. Yo se lo dije que no iba a parar. Yo no me apago, soy como una nevera. Yo te lo dije que no iba a parar, na. Nueva York, muchos bombillos. Chamaquitos que nos roncan, prenden más que chimenea. Y el de ayer ver la escalera, están fumando en la azotea. ¿Qué te digo? Los de Té, son Gary Payton, están gardeando. Ya te calentaste y en tu blog que están chequeando. Tienes que estar brincando si es que quieres par de peso. Y porque pico par de peso, dicen que yo soy un necio. Puesto pa' esto, puesto pa' mi dinero. Estoy puesto pa' los cuartos, voy en la calle el día entero. Mi cara enseña el de vuelo. Estoy puesto pa' mi dinero. Forrao nunca al vuelo. Estoy ready pa' los juideros. Dios bendiga el pan y multiplica este moro. En la calle es fajao, joseando como un toro. Mi arroz para todos, bienvenidos. Ven, entra, solo toca la puerta y siéntate en la mesa. Porque hay unión, es que mis manos rezan. Yo no me apago, soy como la nevera. Yo se lo dije que no iba a parar, na. Yo no me apago, soy como una nevera. Yo te lo dije que no iba a parar, na. Yo no me apago, soy como la nevera. Yo se lo dije que no iba a parar, na. Yo no me apago, soy como una nevera. Yo te lo dije que no iba a parar, na. SHE, 911, 220 de corriente. New York State of Mind, Hitless Records, G-Pro. Ya tú sabes, dando vueltas por ahí, buscando el mono. SHE, devuelta al patio. SHE, devuelta al bloque. LA GRAN MANZANA, HITLESS, LEX, MEGA BUCK, MISTAKE BABY, STUPER LEX, FLOW FLOW, DÍMELO MAURO, QUE LO QUE ES, TÍRALE A LOS TIGREES QUE YA VAMOS BAJANDO. SHE, NO LO DEMOS BAJANDO. Gracias.